Por favor, poni la apuesta. Toma asiento, toma asiento, toma asiento. ¿Está Martín? ¿Dónde está la...? La gente ahí, mirá, se están todos riendo. ¿La Fafafa? ¿Están riendo o dónde? Pero no por mí, por todos. Por la situación. Nosotros a ellos les contamos todo lo que pasó. Les mostramos los videos de rapeando. Otra más, yo trabajo en mi departamento. No, es verdad. ¿Qué estamos tratando, Martín? No, Martín, no Sonora. Belleza pura, a un video le respondiste. Gracias con eso. No soy las locas que andan en la calle. Pará, pará, pará. Pero vos estás con una escorpión de vivo. No, pará, me están cansando, estas pibas. Mirá, ya estoy.